Esta es nuestra imagen del día. Razón tiene el Consejo de Barranquilla cuando considera que la inversión social es el mejor recurso para combatir la inseguridad en la ciudad, especialmente en los lugares de mayor incidencia de homicidios y robos, como son el suroriente y suroccidente de Barranquilla. En estos sectores deprimidos, donde la pobreza extrema y la falta de programas sociales y educativos se han convertido en caldo de cultivo para la violencia, que se manifiesta en bandas criminales que operan a lo largo de esos corredores, como son el suroriente y suroccidente de Barranquilla. De este tema estaremos hablando en el transcurso de nuestra presente emisión. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región Colombia y el mundo están aquí y ahora sean todos bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Recuerden que estamos en nuestro canal aliado, es www.lasnoticias.co. En Facebook nos pueden encontrar como las noticias de Telecaribe 6.30. Y en Twitter como arroba las noticias 6.30, que son los titulares que en el día de hoy están haciendo noticias. Muere juez del caso Odebrecht, extraditado, empresario Nidal Huoquet, dueño de La Riviera. Profesores de la normal La Hacienda rechazan actitud hostil del concejal Carlos Rojano y defienden la institución como reserva natural. Reo que asistía a una audiencia desarma a guardia e intenta suicidarse en Río Hacha. Extranjero muere en hospital tras sufrir infarto en calabozo de la fiscalía en Cartagena. Concejales de Barranquilla consideran que la inversión social en el suroriente y suroccidente de la ciudad es la mejor arma contra la inseguridad. Y los habitantes del suroccidente disfrutaron del lanzamiento de su carnaval. Ya nos vemos. Muchísima atención y la noticia internacional es la muerte del juez Teori Zabaski, quien iba a decidir si se hacían públicas las declaraciones de ejecutivo de Odebrecht. El presidente de Brasil, Michel Temer, declaró este jueves cuatro días de luto por el fallecimiento del juez Teori Zabaski de la Corte Suprema de ese país y quien adelantaba las investigaciones por el sonado escándalo de Odebrecht. El jurista murió en un accidente aéreo frente a la costa de Río de Janeiro. La avioneta en la que viajaba salió de Sao Pablo y se estrelló en el mar cerca a la turística ciudad de Paraty, según el reporte entregado por la Fuerza Aérea y Aviación Civil. La aeronave estaba ocupada por cuatro personas, de las cuales hay un sobreviviente quien habría caído en el mar. Mientras, los cuerpos de los otros tres ocupantes, entre los que se encuentra el reconocido jurista, fueron rescatados por un equipo de socorristas. Zabaski, de 69 años, era el juez supremo encargado de la instrucción de las investigaciones sobre la gran red de corrupción en la petrolera estatal Petrobras. El magistrado, quien se encontraba de vacaciones, estaba en pleno proceso de homologación de las confesiones de 77 ejecutivos de la constructora Odebrecht, implicados en el mayor escándalo de corrupción en Brasil y en los que se han visto implicados países como Panamá y Colombia. Hasta el momento, las causas del accidente son materia de investigación. Y después de permanecer recluido por ocho meses en la cárcel Picota de Bogotá, el empresario barranquillero Nidal Walker será extraditado a los Estados Unidos. Al ser requerido por la Corte del Distrito del Sur de la Florida por el delito de lavado de activos. Según investigaciones de la policía, en el escrito de acusación de juzgado estadounidense, señala que Walker recibía dólares por el tráfico de drogas. Los invertía en sus compañías, evitando que las autoridades de los diferentes países le hicieran controles financieros. Bien, ahí tenemos más información porque los docentes de la normal Hacienda rechazaron la actitud hostil del concejal Rojano. Frente a este medio de comunicación y a la periodista Pilar Bustamante, por el informe de la construcción de un nodo del Sena en esta reserva natural. A través de un comunicado de prensa, docentes de la Escuela Normal Hacienda en Barranquilla rechazaron la posición del concejal Carlos Rojano. Frente al tema de la reserva natural de esta institución y su actitud frente a este medio de comunicación y la periodista Pilar Bustamante. Asimismo, se ratificaron en su rechazo a la construcción del nodo del Sena, considerando que ésta atentaría contra el ecosistema y uno de los pocos pulmones que le quedan a la ciudad de Barranquilla. En el comunicado, expresaron su solidaridad con la periodista y el medio, defendiendo la libertad de prensa consagrada en la Constitución. Al tiempo que rechazaron lo que consideran un lenguaje soez e intimidatorio por parte del concejal. Cabe recordar que los docentes de la Normal Hacienda iniciaron manifestaciones de rechazo una vez se conoció la decisión de la Administración Distrital de construir uno de los 12 nodos del Sena. A vida cuenta que en años anteriores hubo una decisión parecida en la cual se habría planeado construir un conjunto residencial y un centro comercial. En ambas situaciones, la defensa de la Reserva Natural de la Institución ha sido la bandera de los docentes, exalumnos y ciudadanía en general. En Río Hacha, detenido desarmó a quien lo custodiaba y provocó pánico en la sede del Palacio de Justicia de la Ciudad. El hombre, 24 años de edad, rompió el vidrio de un gabinete contra incendios y trató de suicidarse. Un verdadero caos generó el detenido que en la mañana de hoy desarmó a un policía en pleno Palacio de Justicia de Río Hacha. Luis María Costa González rompió el vidrio de un gabinete y se infringió algunas heridas. He capturado a una persona que portaba una pistola con el agravante que se encontraba en estado de embriaguez. Al ser conducido al Palacio de Justicia, en el momento de realizar la reseña, donde hay que soltar sus esposas para que firme y obviamente se haga el procedimiento de rigor, este por su mismo estado de ebriedad rompe uno de los vidrios y con uno de los vidrios empieza a causarse heridas. Hay que utilizar la fuerza para neutralizarlo y se traslada a la clínica para ser valorado. A esta hora el hombre de 24 años de edad permanece recluido en un centro asistencial de la capital del departamento de La Guajira. La información desde Río Hacha con Yuri Reales Magdalena en las noticias es un compromiso con la verdad. Y un ciudadano estadounidense detenido con drogas en Cartagena y que permanecía en el búnker de la fiscalía en esa ciudad, falleció esta mañana víctima de un paro cardíaco. El hecho es materia de investigación. El deceso del norteamericano Christopher Lang Hannigan de 28 años de edad se produjo esta madrugada en la UCI del hospital de Boca Grande, a donde fue llevado desde la sede de la Fiscalía General en Cartagena al presentar un complicado estado de saludo. El estadounidense Lang Hannigan había sido detenido en el aeropuerto Rafael Núñez al encontrársele en varios envases Tetra Pak, una extraña sustancia con características similares a la escopolamina que pretendía llevar hacia los Estados Unidos. El hombre a quien ya se le había imputado cargos y medidas de aseguramiento intramural debía ser trasladado hoy en horas de la tarde hacia la cárcel de Ternera. Al concedérsele un permiso para ir al baño del búnker de la fiscalía comenzó a convulsionar y de inmediato fue trasladado en una ambulancia hasta el hospital donde finalmente falleció. Sobre el hecho, Medicina Legal tiene la última palabra. JJ Verben, las noticias, un compromiso con la verdad. Bien, los concejales se comprometieron a ponerle lupa a las políticas de seguridad en el sitio de Barranquilla. Además, aseguran que en el suroriente se iniciarán programas de inversión social que ayuden a mitigar este flagelo. El tema de la inseguridad en Barranquilla llegó al Consejo. Los cabildantes consideran que la ola de atracos y crímenes se debe a la falta de orientación en los colegios. Se informa, pero no se educa a los jóvenes. Y consideran que aunque se ha dotado con equipos de vigilancia, monitoreo y control al distrito, se deben fortalecer las políticas de carácter social e inversión en políticas de seguridad. Hay muchos jóvenes que cuando cometen estos actos están en influencia de las drogas y del alcohol. Hay que hacer que estos jóvenes se salgan de estos malos actos. ¿Por qué? Porque el futuro va a ser un problema para todos nosotros, porque a la larga nosotros somos los que estamos viviendo de delincuencia. Y lo que los vamos a hacer es seguir viviendo. 45 asesinatos se han cometido en Barranquilla en lo que va corrido del año. Dado que el suroriente de la ciudad es el más golpeado por la inseguridad, por ello los proyectos de inversión social para mitigar este flagelo se iniciarán en los barrios de esa localidad. Sobre todo también el posicionamiento de sectores criminales en la ciudad de Barranquilla como los que tienen que ver con el microtráfico. Y yo creo que le están alterando el orden. Debe haber una acción articulada con los organismos como la Fiscalía. Debe haber unas unidades móviles de reacción inmediata en la calle. Y por supuesto el trabajo que desde el Fondo de Seguridad y Convivencia en materia de prevención del delito. Pilar Bustamante, las noticias. Un compromiso con la verdad. Y en Villa Olímpica podrás adquirir la mejor inversión de tu vida. Contamos con viviendas con todo lo que tu familia necesita. Zonas de recreación, deportivas, cómodas, con salón social, parroquia católica y un alto nivel de seguridad. Kilómetro 3, vía Galapa. Teléfono 382-3155 y 314-78209-38. Un nuevo duro golpe dio la policía a la estructura del Clan del Golfo luego de capturar a dos de sus integrantes que habrían participado en el homicidio de un policía en San Jacinto del Cauca, en Bolívar. James de Jesús Mercado Asencio, alias Rambo, y Pablo Alberto Acosta Asencio, alias Pablito, según la policía serían el terror de las extorsiones en la mojana de Sucre y Bolívar. Además habrían asesinado al auxiliar de policía Diego Chico Hernández en noviembre de 2016 en San Jacinto del Cauca. Estos dos delincuentes están sindicados ante la Fiscalía Sexta Especializada, delegada ante el GAULA, por los delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio. Estos delincuentes adicionalmente estaban extorsionando y eran los sicarios del sector de la mojana. Investigaciones de la policía dan cuenta que estas dos personas le rendían cuentas a alias El Mono, capturado recientemente en Cincelejo, señalado de ser el autor material e intelectual del asesinato del uniformado. Recuerden que alias El Mono aceptó cargos y estos delincuentes tendrán que hacer lo mismo. Y seguiré persiguiendo a los otros delincuentes que me hacen falta para esclarecer la muerte ni auxiliar. En Sucre, Jorge Romero Montiel. Las noticias, un compromiso con la verdad. La doble calzada en el sector La Lucha es un peligro mortal para los habitantes de barrios nororientales y 15.000 universitarios que transitan diariamente por este corredor de la muerte. Estudiantes universitarios y población de 200.000 habitantes aproximadamente de la zona nororiental de Santa Marta están en inmediato riesgo por sufrir accidentes de tráfico por falta de puentes platonales. Están los policías aquí, me ayudan a pasar, pero mira que no hay ni uno por aquí, mira cómo se hace. Y que hay un punto peatonal porque es un peleito para uno. Ayer hubo un muerto aquí. Y ayer hubo otro accidente ahí en una moto. Todos los días se ve aquí a la gente, parece que estuvieran toreando los carros. Aquí va a haber más accidentes, pero deben terminar eso con los puentes platonales para evitar que sigan ocasionándose esos accidentes. En las últimas horas, un estudiante de décimo semestre en medicina pereció arrollado cuando intentaba cruzar la denominada ruta de la muerte. En el lugar de los hechos, reportando desde Santa Marta, Pablo Palma, Noticias Telecaribe, 630, un compromiso con la verdad. La Policía Metropolitana de Barranquilla capturó a 19 delincuentes señalados de varios hurtos y homicidios en el área metropolitana y anunciaron el cartel de los 20 más buscados. Ante la salida de más de 200 delincuentes de las cárceles, que según la policía estarían al servicio de bandas delincuenciales dedicadas al sicariato y hurto. En sus diferentes modalidades, la policía adelantó una ofensiva contra el crimen organizado. ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Espira, cabrón! ¡Pira! ¡Este es, este es, este! ¡Sáquelo, sáquelo! ¡Este es! ¡Vean esta toalla! ¡Una, va, va, una, va! ¡Solo, solo! ¡Veinticinco allanamientos! ¡Arrojaron 19 capturas! Lo que se ha hecho es un trabajo importante de investigación donde claramente determina esa condición delincuencial y por eso el peligro de que esos individuos se representan para la comunidad y asimismo agradecer a la comunidad porque ellos también se están dando cuenta que cuando se sustraen de sus comunidades, esos individuos ya pensamos mejor en seguridad. Según las investigaciones preliminares, estas personas están referenciadas por la comunidad de hacer parte de la estructura delincuencial de los costeños, señalados de realizar extorsiones y dar órdenes en diferentes barrios de la ciudad para la comisión de delitos como el sicariato. Asimismo, la policía dio a conocer en las últimas horas el cartel de los 19 delincuentes más buscados por la policía metropolitana, varios de estos, según la policía, involucrados en los más recientes crímenes registrados en el área metropolitana. Por esas capturas, la policía ofreció recompensas que van desde 1 hasta 20 millones de pesos. Bien, Lili, es información judicial que tenemos aquí en las noticias. Pausa y en breve retornamos con mucho más. Nuestro compromiso siempre es con la verdad. Volvemos. Estás viendo las noticias. Telecaribe. Treinta años de historias. Sentirse tranquilo, disfrutar cada momento y vivir con intensidad son importantes para tu bienestar. Comparte más tiempo en familia gracias al servicio de compra telefónica a través del servicio a domicilio. Estás viendo las noticias. Telecaribe. Treinta años de historias. Sin saldo. Buscando dónde recargar tu celular. Acércate a los puntos de venta de Red Supergiros y recarga tu celular a todos los operadores móviles. Estamos en más de mil puntos de venta en el Atlántico. Gran desfile del Carnaval del Sur Occidente. Dieciocho de febrero. Punto de partida. Hogar infantil Carlos Meisel. Una de la tarde. Al Sur Occidente es más fácil llegar. Carnaval del Sur Occidente. La fiesta es de todos pa' que lo goce la gente. Y hasta más. Continuamos con otros hechos importantes aquí en las noticias. Con las nuevas medidas estipuladas en el Código de Policía se han generado controversias, sobre todo los controles del consumo de bebidas alcohólicas en tiendas, ya que estas medidas estarían en contra del arraigo sociocultural de la región Caribe. Con el nuevo Código de Policía, que empezará a regir a partir del próximo 30 de enero, se ha generado una serie de cuestionamientos sobre el desarrollo tradicional o cultural propio de la región Caribe. Por ejemplo, se determinó que el emitir sonidos ruidosos en fiestas le generará una multa de 328 mil pesos y ahora ingerir bebidas alcohólicas en lugares no autorizados, como tiendas de barrio, está prohibido, ya que así está consignado en su artículo 87, en el que resalta el uso de suelo. Para el sociólogo Segismundo Ceballos, el costeño se caracteriza por disfrutar de la música a altos decibeles y compartir un rato ameno en las esquinas, por ello resalta que para esta ley se debe tener en cuenta las costumbres. Entendamos esa parte precautelativa, pero entendamos también la parte sociocultural y sociológica, antropológica, que es la idiosincrasia y el orden interno de cómo piensa uno, cómo piensa el costeño, alrededor de sus amigos y del argón nuestro, hacer un intercambio de cervezas y hacer el comentario. Ante ello, el secretario de gobierno del distrito destacó que este código no puede ir en contra de las costumbres de la ciudad. El código no puede ir en contra de las costumbres de una ciudad, también le da facultades a los alcaldes para expedir normas especiales que regulen estas circunstancias. Hay muchas normas que nosotros hemos entrado a revisar, como la venta ambulante, la venta ambulante en el transporte masivo. Todo esto será producto, obviamente, de una reglamentación que saldrá antes del 30 de enero, para que los ciudadanos barranquilleros estén tranquilos que las conductas que habitualmente se desarrollan en el distrito de Barranquilla van a seguirse presentando. De esta manera se estaría a la espera de los parámetros determinados por la alcaldía distrital para conocer si esta medida truncará el desarrollo sociocultural de los costeños. Armas y explosivos incautan batallón de alta montaña, gaula militar y policía nacional en un paraje solitario en cercanías de la Sierra Nevada de Santa Marta. Fuerzas combinadas del batallón de alta montaña, gaula militar y policía desmantelaron depósito de armas, municiones y explosivos de la banda criminal Los Pachengas en la vereda de Santrupel Alto Corregimiento de Huachaca, Sierra Nevada de Santa Marta. El hallazgo de un depósito de armamento y explosivos perteneciente al grupo delictivo Los Pachenga, el cual consiste en la cautación de tres fusiles de largo alcance, una carabina calibre 22, un lanzagranadas hechizo de 40 milímetros, cuatro granadas de 40 milímetros, 2.147 cartuchos de diferentes calibres. Neutralizar los grupos delincuenciales en esta región, objetivo principal de los militares. Y esta es toda la información del departamento del Magdalena y su capital Santa Marta, reportando Junior Beltrán Rodríguez. Las noticias, un compromiso con la verdad. Y hasta ahora le damos paso a nuestro compañero Jason Barandica, quien está como todos los días listísimo en sala de redacción con más noticias. Jason, lo vemos y lo escuchamos. Adelante. Gracias, Leiana y televidentes. Muy buenas noches. Y se siguen conociendo más casos de abuso sexual a niños. En las últimas horas, en pleno centro de Montería, fue capturado un hombre de 29 años, conocido con el alias de José David, sindicado por las autoridades de haber accedido sexualmente a una niña de 6 años. La policía también reportó la captura de otro hombre en la zona rural del municipio de San Pelayo, exactamente en la vereda El Terrón, por haber abusado sexualmente de su hijastra, una menor de 14 años. Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes, quienes eran las encargadas de judicializarlos y posteriormente imponer medidas de aseguramiento. Y la noticia internacional de última hora es la extradición a los Estados Unidos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán Loera. La Cancillería mexicana confirmó su extradición tras ser requerido por dos cortes federales. Información desde la sala de redacción. Sigan ustedes con más noticias. Gracias, Jason. En La Guajira, algunos indígenas se tomaron la plaza central de Río Hacha, eso para denunciar algunas presiones que vienen de parte de los terratenientes. Desesperados por presuntas amenazas de terratenientes, un grupo de indígenas se tomaron la plaza central de Río Hacha. Los manifestantes deciden la reubicación en otro terreno o el retorno con garantías del gobierno nacional. Los campesinos tienen miedo de volver, retornar a las tierras, porque se hizo el retorno la vez pasada, en el 2013. Era el alcalde Rafael Ceballos, con el acompañamiento de la policía, de la alcaldía, de la defensoría, todos los entes de gobierno. Y quedó el ejército solo 12 días. De 12 días para allá, comenzaron a suceder cosas, vinieron los atentados, vinieron las amenazas contra nosotros, los líderes. Entonces, hoy, debido a eso, que no se consiguió, o que el INCODER no adjudicó las parcelas, las tierras, estamos aquí. Al cierre de la edición, las autoridades se reunían con una comisión de los manifestantes para buscarle una salida a la crisis. La información desde Río Hacha, con Yuri Real y Magdalena en las noticias, un compromiso con la verdad. Con fuertes esquemas de seguridad por tierra y mar, la policía garantiza el orden público en la celebración de las fiestas del 20 de enero en la hermosa ciudad de Cincelejo. 800 policías fueron dispuestos para las actividades programadas durante las fiestas del 20 de enero en Cincelejo. Los uniformados están distribuidos en los desfiles folclóricos, carrozas y cabalgatas, y en los escenarios establecidos para el Festival Sabanero del Acordeón y los shows musicales. También se cuenta con un puesto de mando unificado en el comando de la Policía de Sucre, del que hacen parte organismos de socorro, quienes monitorearán cada uno de los eventos a realizarse en el marco de estas festividades. Las autoridades informaron que se tiene control absoluto de cada uno de los eventos, por lo que esperan buen comportamiento ciudadano para que no se presente ningún tipo de inconvenientes. En Cincelejo, Jorge Romero Montiel. Las noticias, un compromiso con la verdad. Nos vamos entonces para Cincelejo a celebrar este 20 de enero. El 20 de enero, gran fiesta de Cincelejo y además una gran fecha. Muy bien, hacemos entonces pausa y ya viene la información deportiva o vamos inmediatamente a la actualidad deportiva aquí en las noticias de las 6.30 de Telecaribes. Tiene ágiles movimientos y facilidad con la raqueta, como cualquier chica de su edad. Pero entre esta británica de 16 años y cualquier otra tenista categoría junior, hay una gran diferencia. Francesca Jones compite en el cuadro femenino del Mundial Juvenil de Tenis con solo seis dedos de sus manos y siete de sus pies. Pese a su malformación genética, está ubicada entre las 100 mejores y su sueño es llegar a ser top 5. Siempre he sido luchadora, entonces yo quiero luchar para lo que quiero. A los seis años se mudó a Barcelona, de allí su perfecto español. Francesca reconoce que no ha sido fácil, pero para ella no hay límites. Cada uno tiene sus cosas que tienen que superar y esto ha sido mío, para mí no... Yo estoy jugando el tenis para enseñar a la gente que se puede hacer cualquier cosa, ¿no? Cuando pequeña, su médico le dijo que no podría jugar. Nada, que no podría jugar y bueno, yo eso pues mira, vas a ver que sí. Siente cariño por Colombia, que hasta su cantante favorita es la barranquillera Shakira. Yo soy del Barça y claro, Shakira está casado con Pique, entonces todos de Barcelona la amamos, ¿no? Francesca Jones ha superado críticas y mofas por su condición. Va por la vida dejando huellas y poniendo la cara a las adversidades. Batacazo en el Abierto de Australia. Novato Djokovic, vigente campeón del torneo, cayó eliminado en segunda ronda ante Luzbeco y 117 del mundo, Denis Itzomin. El serbio sucumbió en cinco sets por parciales de 7-6, 5-7, 2-6, 7-6 y 6-4. El número dos mundial y seis veces campeón en Melbourne no había perdido tan pronto en un torneo de Grand Slam desde Wimbledon en 2008. Los leones de Montería volvieron a sacar sus garras y vencieron anoche a los Toros de Cincelejo tres carreras por uno en el cuarto juego de la final del Béisbol Profesional Colombiano. Los felinos quedaron a un paso del título al poner la Serie 3-1 a su favor. Las emociones se trasladan hoy para Cincelejo y en el Estadio 20 de Enero a partir de las 7 de la noche los Toros contra las cuerdas tienen la obligación de ganar para forzar el sexto partido. Praticar billar sin una cerveza en la mano o sin fumar podría parecer una broma, sobre todo cuando es visto más como un hobby o espacio para departir con los amigos que un deporte. Por ello en Barranquilla con la intención de masificar esta modalidad se preparan para la segunda versión de la Supercopa Carnaval a tres bandas y Buchácara Criolla. Aquí en Barranquilla estamos ya esperando este ambiente de Buchácara y billar aquí en el billar de Maracaná. Esperamos a todas las fanaticadas de Barranquilla, nacional e internacional, a que se unan a este magno evento. Más de 150 exponentes de este deporte a nivel nacional e internacional se darán cita la primera semana de febrero para poner a prueba sus habilidades. Vengo preparado, estoy pensando por un buen momento y esperemos, confiando en Dios, voy a llegar lejos en el campeonato. Actualmente estoy catalogado como uno de los mejores VIP y soy uno de los favoritos como VIP para poder ganarme este torneo. Colombia es uno de los países potencia en esta disciplina, títulos panamericanos y buenas calificaciones mundiales, entre otros reconocimientos. Bien, Lili, ahí estábamos viendo la información deportiva. Así es, ya vienen las noticias del entretenimiento con Lucía del Mar. Lucía, adelante. Amigos, muy buenas noches, soy Lucía del Mar, estoy nuevamente aquí con ustedes para llevarles las mejores noticias del entretenimiento. Y hoy la alegría y la cultura fueron los protagonistas del lanzamiento oficial del Carnaval del Sur Occidente. Con una muestra folclórica denominada el Carnaval del Sur Occidente, Patrimonio Vivo y del Caribe, 300 bailarines dirigidos por folcloristas de la Fundación Carnaval del Sur Occidente dieron inicio a las carnes tolendas en este sector de la ciudad. En la muestra se hizo una remembranza del Carnaval con expresiones de danza como congos, garabatos, cumbias, mapalé, disfraces y comparsas que nos transportaron a lo que veremos en el Carnaval del 2017. Es una manifestación de protesta simbólica de que el Carnaval tiene que seguir siendo de los barrios, que el Carnaval tiene que seguir siendo de la gente. La Fundación Carnaval del Sur Occidente por más de 20 años viene impulsando la productividad cultural en la ciudad y el Caribe colombiano, mediante el fortalecimiento de organizaciones sociales y culturales y la formación de niños y jóvenes para la multiculturalidad. Por lo que la Secretaría de Cultura Distrital felicitó la labor que se viene realizando. El Sur Occidente le da muestra hoy no solo a Barranquilla ni a Colombia, al mundo que tiene un Carnaval, un desfile como lo que han venido organizando, dispuesto para llegar a cualquier lado. André que visitó las noticias para mostrarnos su segundo sencillo, Pa' Vacilar. El cantante urbano André que llegó a las noticias para presentarnos su nueva canción, Pa' Vacilar. Una canción que está nominada, canción del Carnaval. Está dura la pelea, pero bueno, de eso se trata este trabajo de la música, pues que mostrarle el trabajo y que tenga la aceptación de la gente, especialmente Barranquilla, que se aproximan unos carnavales y lógicamente es lo que queremos, estar en todos lados. Pa' Vacilar ha sobrepasado las barreras del idioma, llegando a poder bailar a las mujeres de Corea del Sur. Nos llega un comunicado de que está sonando en un país tan lejano como lo es Corea y definitivamente para mí es satisfactorio que una cultura tan diferente a la de nosotros esté bailando, pues música que haga un costeño, que haga un barranquero, que haga un colombiano. Lucia Elmar, las noticias, un compromiso con la verdad. Y el mundo artístico está de luto con la muerte de la cantante brasileña Loa Gua Brass. La cantante Loa Gua Brass, vocalista del grupo Kaoma y una de las caras más conocidas de la lambada brasileña, fue encontrada muerta en un automóvil quemado en una región al norte del río de Janeiro. El vehículo con el cuerpo carbonizado de Brass, de 63 años, estaba cerca a su casa ubicada en Sacuaremas, en la región de los lagos del estado del río. La policía civil señaló que las circunstancias de la muerte no estaban claras aún. Aunque se refirió a un crimen, se ha iniciado un procedimiento policial para esclarecer las circunstancias del crimen, comunicó la institución. Las autoridades investigan asimismo si la muerte está relacionada con un incendio ocurrido en la madrugada en una casa vecina del barrio Barrería, en Sacuaremas. Investigan si podría tratarse de la vivienda de la cantante. La recordación va a estar para siempre a donde yo voy. Y danse el sol y mar, guardaré en un olor, tu amor te hace perder en contra. Muy lamentable este hecho. Y hasta aquí las noticias del entretenimiento. No olviden nuestra cita mañana a las 6 y 30. Gracias por elegir el compromiso con la verdad. Bien, ahí estaba Luli con la información del entretenimiento. ¿Venla estelambada? Claro, Lili. ¿Te gusta? Toda la vida. Hasta aquí las noticias. Recuerden que tenemos citas mañana puntuales, como siempre, de 6 y 30 a 7 de la noche. Que descansen. Feliz noche para todos. Feliz noche para todos.